Saludos a quienes están ya en sus posiciones en esta mesa de la tertulia de los jueves. Antonio Mercader, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Esteban Valenti. Buen día. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Y Fernando Butasoni. Muy buenos días. Vamos a meternos en uno de los temas que se discute por estos días en la campaña electoral, seguridad pública. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostuvo ayer que el objetivo planteado esta semana por Tabaré Vázquez de bajar en el próximo quinquenio las rapiñas y los surtos en un 30% es posible e incluso superable. No era posible cuando ingresamos, porque costó una reestructura a la policía, la incorporación de elementos de tecnología, armamentos, vehículos, pero a partir de enero de este año llevamos algunas experiencias pilotos en Ciudad Vieja, Centro, ahora en 8 de octubre, el otro día inauguramos las cámaras en General Flores y en esas experiencias, sobre todo las que llevan más tiempo, ha demostrado que hubo un descenso muy importante, en algunos casos hasta el 50%. En cambio, Pedro Bordaberri sostuvo que Vázquez se plantea una meta poco ambiciosa, si lo que pretende es bajar las rapiñas y hurtos en un 30%. Durante una recorrida por Unidad Casavalle, el candidato Colorado dijo que su parte del Frente Amplio se queda corto. Fíjese que cuando él asumió habían 6.800 rapiñas y este año van a haber 20.000, o sea que él las aumentó 300%. Si las aumentó 300% y las va a bajar 30%, me parece que no es una buena meta. Lo que tendría que hacer Vázquez es devolvernos el Uruguay en materia de seguridad pública que recibió, por lo menos. En fin, son todos ejemplos de la discusión que anda ahí en la vuelta. Ahora los escucha usted discutir. ¿Quién empieza? ¿Se pasa en la pelota? ¿Nadie? ¿Larga? ¿Chilencio? Bueno. El oficialismo debería contestar. Esteban Valenti quedó nominado. Bueno, perfecto. Yo creo que en toda la campaña se había concentrado el tema del debate sobre el tema de la seguridad, que es un tema prioritario obviamente para la oposición, porque sobre los otros temas les resulta dificilísimo proponer algo serio. Se concentraba en los nombres del ministro, en la baja de la edad de imputabilidad, de manera muy concentrada por parte de la calle, menos de Bordaberri. Está cansado de la campaña. Absolutamente. Menos que la calle. Y después en una cosa que es muy grave, que es la confusión entre el rol policial y el rol militar. Eso era un poco... Después frases hechas como la mano dura, etc. Tabaré Vázquez emite un mensaje basado en lo que se ha hecho hasta ahora, no solo en el plano de la seguridad, sino también en el conjunto de la situación del país, de los problemas carcelarios. No hay que olvidar que había 150% de superpoblación carcelaria con 6.000 presos. Ahora hay 106% con 10.000 presos. Porque parece que en estos tiempos no se hizo nada y hay 10.000 presos en este país. El problema es que efectivamente el desmoronamiento del país fue muy grave. Y ahora se propone una meta posible, seria, que es estabilizar, cosa que nunca se había logrado en la historia del país. Basta recordar que en el periodo del doctor Jorge Valle, los delitos contra la propiedad, hurto y rapiña, aumentaron 63%. 63%. Por lo tanto, digamos que la situación de estabilizar y luego reducir hurtos y rapiña es un objetivo posible, serio y mínimo. Pero es un cambio radical en toda la región. Porque además, en la región creció en todos los países. Dio otras cifras además, otras metas. Por ejemplo, que la reincidencia de los presos liberados bajaría al 30%. Ya bajó del 70% al 52%. Bueno, 10 años después, con 10 años de gobierno a cuestas, que Esteban y dirigentes del Frente nos vengan a hablar todavía de la herencia maldita, es excesivo, ¿no? Decir que la culpa la tuvo el otro, la culpa viene de antes, nosotros heredamos, digo... ¿Cuántos años precisan? ¿50? ¿80? ¿Un siglo? ¿Dos siglos? ¿Cuánto tiempo más van a currar con la herencia maldita? En 20 años te destruyeron todo. Sí, ¿te parece? ¿Qué destruimos? Por ejemplo, el Banco República, 400 millones de deuda, de pérdidas, y por ejemplo, la Seguridad Pública, la policía en Arapos. En Arapos, ¿eh? Nunca se vio la policía en perecondiciones. Qué curioso que en esa época que estaba la policía en Arapos, las rapiñas eran la tercera parte de las que son hoy, ¿no? ¿No te llama la atención un poco eso? ¿Sabes qué pasa? Que además de todo, la policía en Arapos estaba en todos los planos una situación de reproducción del delito por causa social, es impresionante. Sí, sí, pero digo, ¿por qué había un tercio de las rapiñas que hay hoy? ¿Y por qué la cifra de asesinatos era la mitad de la que soy? No, 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 eso es falso. Sí, sí, la mitad. No, no, no es falso. Eso es falso. En este periodo, en este periodo... 220 y va a haber este año 220... En este periodo, el Frente Amplio ha cosechado los mayores récords de homicidios en la historia del país. No, no es cierto. En el año 2013 llegó, en algún momento venía a un homicidio por día, lo que era un exceso. Pero digo, en definitiva, ¿alguien tiene dudas del fracaso en materia de seguridad del Frente? Digo, ¿por qué este es el tema de campaña? ¿Será porque el Frente hizo la cosa? No, porque las hizo muy mal. Las hizo muy mal. Y cuando yo escucho al doctor Vázquez leer y decir, no, han disminuido un 7,4% tal cosa o un 3%, digo, da risa, da risa. A 10 años después, da risa. Fernando Putasoni. Bueno, yo tengo una visión un poco distinta, ¿no? Yo creo que no se puede analizar un problema tan serio como es el de la interacción social del delito en el mundo de hoy sin analizar el conjunto de la sociedad y la evolución histórica. Es decir, tomar fotografías de hace 30 años, o de hace 20 años, o de hace 10 años, y mostrar una fotografía del día de hoy y hacer comparaciones sin contexto me parece que es erróneo y lleva a conclusiones equivocadas. ¿Cómo es el contexto ahora? Voy a poner un ejemplo muy claro. El tránsito. La cantidad de accidentes de tránsito, la cantidad de siniestros, de muertos, de heridos, la cantidad de problemas que la población padece con el tránsito hoy es infinitamente mayor que hace 10 años, o 15 años, o 20 años. Voy a poner otro ejemplo. La degradación del aire. Es decir, el aire hoy está muchísimo más contaminado que hace 10 años, 15 años, o 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad se va modificando. Van cambiando las estructuras sociales. Van cambiando los comportamientos sociales. Hay un fenómeno de globalización de un montón de conductas, algunas de las cuales se expresan también en el delito, y hay fenómenos que yo creo que están también muy enraizados y que son relativamente nuevos, como por ejemplo el fenómeno de la droga y de la operativa de los cárteles de la droga en distintos lugares de la región, y la distribución de drogas en duras, aquí en el Uruguay. Entonces, a mí me parece que analizar cifras referidas a la seguridad puede tener un rédito electoral, para unos o para otros, no importa. Pero me parece que el gran objetivo de los ciudadanos tiene que ser reflexionar acerca de cómo es el Uruguay de hoy en materia de relaciones sociales y cómo era el Uruguay de hace 10 o 15 años. Esas diferencias se expresan en el tránsito, en el medio ambiente, y también en el delito. Carlos, yo comparto lo que dice Fernando, o sea, no podemos mirar la realidad de hoy con los ojos de hace 15 o 20 años. Por eso esa invocación permanente a la herencia maldita es solamente un instrumento político, porque son situaciones quizás no comparables. Y es poco serio y poco digno que sigamos hoy, en el 2014, justificando todo lo que pasa, para bien o para mal, por lo que pasó en el 2002, 2003, 2004. Yo creo que ya es hora de que el Frente Amplio, después de 10 años en el gobierno, se ponga los pantalones largos y asuma sus errores y haga una autocrítica profunda. Porque, como también decía Fernando, hay que ver un contexto general para determinar el delito y su realidad, y por qué hoy tenemos la situación de inseguridad mayor de la historia de los últimos 50, de la historia del país. No, desde la guerra grande, la guerra grande y la inseguridad agraria. Y supuestamente, si escuchamos a Valenti y sus boys, el país está mejor que nunca. No hay pobreza, hay buena distribución, hay inclusión social, todo está más lindo y todo está mejor, y sin embargo, la violencia y el delito es cada vez mayor. O sea que hay un fracaso enorme en seguridad, sin duda. Las políticas fracasaron. No quiere decir que los hombres sean necesariamente malos. Yo no le he hecho la culpa a Bonomi, aquel otro día que sugería andar con un pito por la calle. Quizás eran hombres iluminados en materia de seguridad. Pero lo cierto es que esto es como los técnicos de fútbol. Cuadro que gana, cuadro que pierde. Este cuadro perdió. Acá estamos mal y muy mal. Pero el tema de seguridad no solamente es el tema de seguridad. Porque el tema de seguridad se alimenta del enorme fracaso de este gobierno en lo que es la educación y en lo que es la inclusión social. Porque este país ha generado más excluidos sociales que ninguno. Y la educación de este gobierno está postergando y llevando gente a la marginalidad más que ninguna. Entonces, esto es la tormenta perfecta. La incapacidad de gestión en educación. La incapacidad ideológica de entender que algunas cosas hay que atacarlas y no contemplarlas siempre en beneficio del supuesto débil. Y la falta de capacidad para dirigir la lucha contra el delito generan esta situación de hoy que es, sin duda, y sin estadísticas y sin números que pueda tirar Esteban, la peor del país, como decía mi amigo Marcader, de la guerra grande. Fernando, pide la palabra. Yo estoy tratando de salir del andarivel electoral por el cual se empeñan en caminar los otros contartulios. Muy respetablemente, por cierto. No acepto. No acepto la acusación. Pido que se me amparen el uso de la palabra. No acepto la acusación. Pero, digo, yo creo que hay cosas que son incontestables. Uruguay es el país de América Latina que tiene más cantidad de presos por habitantes. Y esos presos no fueron solos. No fueron a golpear a Concar o a Libertad. Decir, mire, yo cometí un delito, quiero que me metan preso. Esos presos fueron, primero, detenidos por la policía y después sancionados por el Poder Judicial. Creo que, volviendo al tema que nos había convocado, creo que es muy importante para enfrentar los problemas de seguridad que tiene el país y que tiene América Latina en su conjunto y que tiene el mundo en su conjunto, porque no es solamente un problema regional. Creo que lo importante es fijar metas y mecanismos que sean racionales y que no sean demagógicos. Cuando yo escucho a un candidato a la presidencia decir que en un año se tiene que notar la mejora y después a su principal asesor en seguridad decir que la gente se va a sentir, volvemos al viejo tema de la sensación de seguridad o sensación de inseguridad. Entonces, cuando el discurso es del gobierno, no hay sensación de inseguridad, sino inseguridad. Cuando el discurso es de la oposición, no hay sensación de seguridad, sino sensación de seguridad que se va a generar. ¿Cómo? No se sabe bien, porque también esa es otra cosa. Pedir cédula en la calle a diestra y siniestra, sin ningún miramiento, me parece que es volver a una etapa en la cual los países civilizados dejaron atrás. Yo creo que ha sido desafortunada la mención que el amigo Fernando Butasueño acaba de hacer. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Me causa gracia el estilo retórico que están usando. Yo respeto mucho a fulano de tal, pero... Y sin ofender a nadie, pero digo... Eso se usa mucho en la política. No, no, porque Fernando es muy cortés, entonces hay que devolverle también la cortesía. Muchas gracias. Pero creo que mencionar la sensación y evocar la sensación térmica, expresión que se usó durante mucho tiempo, y que usó una ministra del interior, de cuyo nombre no quiero acordarme aquí, del gobierno de Tabaré Vázquez, para decir que lo que tenían los ciudadanos era una sensación, pero que no condecía con la realidad, creo que es un desayerto de tu parte. No, no, pero fue el candidato a la presidencia del Partido Nacional el que habló de eso. ¿No fui yo? Sí, sí. Yo creo que aquí, si uno repasa estos 10 años, si uno mira la inversión que se ha hecho a nivel del Ministerio del Interior, si uno mira la cantidad de minutos al aire, permanentemente hablando de la ocupación de seguridad, si uno mira los fracasos continuos, acuérdense cuando la ministra Tournai iba a ir a China a traer un nuevo 911, el 911, que no funcionaba, que ahora parece que logra responder más rápido, aunque dicen que no es tan rápido como se dice, cuando desde hace más de 10 años se está hablando del mundo de las cámaras de seguridad, y recién ahora el ministro Bonomi nos dice, ¡ay! fíjense qué milagro, las cámaras de seguridad han logrado bajar el delito en la ciudad vieja, tema que ahora es el tema central de campaña de Vázquez, que recorre el país diciendo, en la ciudad vieja hemos bajado los delitos gracias a las cámaras. Yo le diría al doctor Vázquez que se internara en la ciudad vieja después de las 8 de la noche, a ver si los delitos bajaron. Me parece que le falta esa experiencia al doctor Vázquez, porque la ciudad vieja de noche no es segura. No, la sensación fue la que manejó el gobierno aquí. La idea de que... A mí me preocupa cuando desde la oposición se dice, en un año se van a sentir más seguros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vamos a estar más seguros? ¿Nos vamos a sentir más seguros? ¿Va a haber un operativo mediático para que la gente se sienta más segura? La idea de que la gente manejaba aquello que decía, no, no, no hay tanto delito, nos decía el Frente Amplio del doctor Vázquez. No, no, fíjense que no hay tanto delito. Es la sensación que ustedes tienen, es la culpa de los medios, ustedes ven muchas películas, ven secuestros, miren que no pasa nada en el Uruguay. Eso fue lo que con esa idea nos trajeron engañados en el quinquenio del doctor Vázquez. Bueno, yo me voy a meter de lleno, como hago permanentemente desde hace meses, en la campaña electoral, y lo voy a hacer desde esa óptica. ¿Qué es Andaribel? No sabía que estabas en campaña electoral. Igual que vos. Entonces, yo voy a recordar que en el mensaje del doctor Vázquez, dice que aprendimos de tres cosas, de nuestros aciertos, nuestros errores, y consultando a los que más saben. Partiendo de la base que además, tú diste una cifra importante, la otra que el Uruguay, desde el punto de vista de seguridad, es el mejor país de la región. Excepto por Costa Rica. Es el mejor país de la región. Ahí cuando Esteban dice tú, se está refiriendo a Butasori, ¿no? A Butasori. Con una característica, y es que si nosotros usáramos la misma lógica que usan los opositores sobre los vientos de cola, nosotros podríamos llorar de que en América Latina hay viento de frente. La diferencia es que nosotros nos asumimos la responsabilidad. Y ahora voy a apelar a la imaginación de los escuchas. Ustedes se imaginan la explosión de la droga que ha habido en América Latina y del delito que asistimos todos los días. No son estadísticas. Lo que uno ve en México, en Centroamérica, en Venezuela, en Brasil, en la Argentina, en todos lados. Imaginen eso, lo que cambió el mundo, nuestro mundo, por lo menos el mundo emergente, este que no fue bien desde el punto de vista económico. Imaginen, digamos, esa situación con las cárceles de hojalata, de hojalata, que se abrían con una abrelata, y con el hacinamiento del 50%. Imaginen la policía en el estado en que quedó con 6.000 pesos de sueldo, 6.000 pesos de sueldo, que es lo que ganaba un policía. Imaginen hoy, un poco mejorado, mantenida esa misma política. Imaginen lo que además sería la policía armada como estaba armada, sin chalecos, y compárenlo con lo que es ahora. Y por lo tanto, yo, como el doctor Vázquez se propuso bajar la pobreza y la bajó, bajar la indigencia y casi desaparece. Propuso bajar la desocupación y la bajó mucho antes de lo que lo propuso. Propuso dar la batalla contra el tabaco y lo hizo. Yo le creo. ¿Y por qué tengo que creerle a propuestas que ahora emergen siderales de bajar el delito sin ningún compromiso, porque lo único que hace es que referirse a eso, cuando en realidad dejaron una... Eso sí era una tormenta perfecta. Una tormenta totalmente perfecta. 62% de los menores de 18 años por abajo de la línea de pobreza. 62%. Pero con mucho menos delitos. No, no. Con mucho menos delitos que de lo que estamos discutiendo. Mucho menos delitos. En 5 años, la rapiña y los hurtos crecieron 63%. Hace 10 años había mucho menos delitos. Y sí, había mucho menos delitos. La tercera parte de la rapiña. Yo puedo decir... Vamos a seguir escuchando otras voces de la tertulia. La política también tiene que tener un mínimo de referencia con la realidad. Y la realidad no es futuro. La realidad es presente y pasado. La realidad es el fracaso en materia de seguridad. Yo creo que realmente esto es bastante difícil en nuestro rol en estas tertulias. ¿Y el mío? ¿Y el mío? Cada vez que tenemos que hablar... Vos te divertís, disculpame. Cada vez que tenemos que hablar y tenemos que juzgar al gobierno, si no lo aplaudimos, estamos siendo políticos. Yo no lo digo nada, me parece perfecto. Con mucha educación y mucha altura, cada vez que hablamos dicen cómo hacen política electoral, política electoral, los otros tertulianos. Tertulianos. Perdón, acá dirigente político hay uno solo. Uno solo, Valenti. Valenti es el único operador... Es dirigente de Asamblea Uruguay. No, lobista no. Eso va por cuenta tuya. Lobista sos vos que fuiste lobista durante cinco años del gobierno de Valle. Lobista de primer nivel. ¿Qué querés decir, Esteban? Lo mismo que me estás diciendo vos a mí. ¿Qué querés decir? Lo mismo que me estás diciendo vos a mí. Mirá que podés responder a cabo en otro lado. Tenés cuidado. Cuando vos quieras. Y tenés muchas cosas que esconder. Bueno, bueno. Cuando vos quieras. Cuando vos quieras. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Bueno, yo no soy lobista de nadie. Vamos a bajar los decibeles. No te da nada porque te la puedo tirar por la cabeza de vuelta. Y te puede doler mucho. A ver, tíramela. Así que tranquilo. Tíramela. Tranquilo. No, no. Ahora la tenés que tirar. Ahora la tenés que tirar. Yo sé las puertas que ibas a golpear y los favores que ibas a pedir. A ver, tiralo. Estamos discutiendo de seguridad pública. Tiralo. Me pareció que estábamos discutiendo otra cosa. No, no, no. Pero lo que pasa es que Esteban se sale. Bueno, pero lo dejamos. Ya, dejamos acá. Argumentos. Quiero argumentos. Me parece que los oyentes quieren argumentos y no personalizaciones, descalificaciones y mucho menos escalada de descalificaciones. Vamos a situar esta discusión donde siempre hemos buscado que estuviera. Por favor. Seguimos. Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela y Fernando Butazón. Cambiamos de tema. Vamos a otra de las noticias de esta semana. Este lunes, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno revocó por mayoría el procesamiento del expresidente del Banco República, Fernando Caloia, a quien la jueza Adriana de los Santos le había imputado el delito de abuso de funciones a raíz de su participación en la concesión de la bala Cosmo en ocasión del frustrado remate de siete aeronaves pertenecientes a Pluna, Sociedad Anónima, en octubre del año 2012. Al día siguiente, aquí en Perspectiva, entrevistamos al contador Caloia y le preguntamos, ¿cabe la posibilidad de que usted reclame una reparación por lo ocurrido? Caloia señalaba que eso no es posible. No la hay, porque tengo 42 años de banco, he tenido un desempeño intachable y lamentablemente me tuve que ir por la puerta del costado por un procesamiento que hoy se sabe que fue incorrecto. Es irreparable, absolutamente irreparable. Hicimos la pregunta a raíz de lo que había dicho el presidente Mujica luego de haber conversado telefónicamente con Caloia. Estaba preocupado justamente por lo que había implicado desde el punto de vista personal para Caloia toda esta situación y cómo se podía eventualmente compensar. Caloia dice que no, que él no piensa reclamar nada. Pero, a ver, ¿cómo han dicho, cómo viste ustedes este episodio? Yo creo que hay que destacar dos cosas. En primer lugar, que es una situación lamentable, digo, ¿no? En sentido general, alguien que resulta procesado y además virtualmente linchado mediáticamente que, como él mismo dice, se tuvo que ir por la puerta del costado. Un hombre que no es banquero, es un bancario de una vida de trabajo al servicio del banco que llega al puesto más importante del banco y que convierte al Banco de República en una verdadera máquina eficiente y con grandes méritos y grandes lauros internacionales incluso, este episodio es muy lamentable. Yo creo que es la causa por la cual a él lo procesaron erróneamente, aunque me dirán que, bueno, ahora viene una etapa superior en la Suprema Corte y que tal vez, este... Pero lo cierto es que ha habido idas para atrás, para adelante, confusiones. Al escribano resulta que también lo habían procesado mal. Es decir, hay una serie de cosas que a mí me parece que están... que deben hacernos reflexionar. No acerca de la posibilidad de que la justicia se equivoque, o que un juez dicte unas... digamos, un acto de procesamiento que esté equivocado, etc. Sino acerca de la conducta que se debe asumir cuando se da por sentado un hecho que, de repente, no es tan así como los medios de comunicación a veces, nosotros los periodistas a veces, transmitimos a la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que este revocamiento del procesamiento de Fernando Caloya, primero, le hace bien, es un bálsamo, digamos, para él, que es un hombre de bien, un hombre honesto, cuya honestidad, además, nunca fue cuestionada, sino que se planteaba, bueno, que desde el punto de vista funcional, ahí había operado de formas no del todo acordes a la norma. Ni siquiera eso. Primero para él, para su familia, y después creo que es también bueno para el banco y para la imagen pública del Uruguay, que el presidente, nada menos que el Banco de la República, haya sido, salido, digamos, bien librado de una batalla judicial, que es cierto que todavía no terminó. Bueno, digo, yendo al origen del asunto, yo personalmente, y creo que buena parte de la opinión pública nacional, piensa que en el caso Pluna no se actuó correctamente, no se actuó bien, se actuó de manera equivocada, fue un proceso equivocado, desde el cierre hasta el falso remate, hasta el caballero de la derecha, hasta todo lo que, todo el tinglado que se montó después. Es decir, ahora, que se haya actuado mal, que se haya actuado erróneamente, es delito, cometió delito el señor Galoya, no lo sé. Yo por de pronto no me convence este delito de abuso de funciones, ya lo dije en estos micrófonos, no me convence demasiado, digo, en mi partido, en el Partido Nacional, hubo gente procesada, y que pasó años de cárcel, por este delito, sin pruebas muy demasiado fundadas, y bueno, y yo no sentía en aquel momento que nadie, y menos desde la izquierda, protestara por este delito, pero digo, yo pongo en duda este delito, y me parece bien si la justicia en este momento entiende que Galoya debe ser liberado, será liberado del proceso, me refiero, la Suprema Corte de Justicia decidirá, pero que este es un caso donde no se actuó correctamente, digo, creo que está clarísimo, y creo que lo demuestra el hecho de que haya habido media docena de procesamientos, porque no solo fue el procesamiento de Galoya y de Lorenzo, también hubo otros procesamientos, está el señor Campián, y otras personas siguen presos desde hace un año, y supongo que allí, digo, no sé cuándo saldrán, pero quiero decir que hubo figuras... Son situaciones distintas, son situaciones diferentes, pero los empresarios de Pluna están imputados a raíz de lo que fue su conducta, mientras dirigieron y fueron copropietarios de Pluna Sociedad Anónima, Caloya y Lorenzo habían sido procesados por un episodio, aparte, que es la concesión de la bala Cosmo para participar en el remate, etcétera. Y repito, no puedo decir si están bien o mal procesados, lo que sí puedo decir es que me parece que no se actuó de manera correcta. Después del procesamiento, ¿por qué se fueron Lorenzo y Caloya? Lorenzo por voluntad propia, porque cuando fue a declarar el juzgado, dijo renuncio ante el riesgo de ser procesado. Caloya, después de un largo tironeo, donde da la impresión que el Poder Ejecutivo, que fue el propio Pujica, que le pidió que renunciara. Entonces, digo, no es un tema de que el procesamiento... Yo no tengo pruebas de eso, no lo sé. Bueno, es probable que el Poder Ejecutivo, pero digamos, quizás renunció por voluntad propia, lo cierto es que estuvo varias semanas más o meses al frente del Banco República después de eso. Entonces, digo, no es que el procesamiento haya automáticamente determinado su salida, sino que fue un hecho posterior y fue un hecho en alguna o voluntario o indicado por el Poder Ejecutivo. Hay oyentes que recuerdan otros antecedentes, ¿no? Tú mencionabas el caso del contador Enrique Braga en el gobierno del Partido Nacional, o mejor dicho, después del gobierno del Partido Nacional, a raíz de su gestión en el Banco Central. Pero otro oyente dice, bueno, ¿y lo de Víctor Licidini, que tuvo que pasar un mes preso y luego fue declarado inocente? Por eso digo, yo en el caso de Caloia comprendo y repito que el delito a mí personalmente no me convence, este delito por la vaguedad. Yo no voy a hacer lo que critico en relación al tratamiento del tema de Caloia y de Fernando Lorenzo, que es mezclar las cosas. Este juicio no es sobre el proceso de Pluna. El proceso de Pluna tiene otra característica, es de carácter político, de gestión, y está bien que sea parte del debate político nacional. Yo lo que digo es que el mecanismo de politizar la justicia o de judicializar la política, en este caso concreto tiene un episodio muy negativo, porque destruyó la carrera, como él mismo lo dice, de un funcionario excepcional, le causó un perjuicio muy, muy grave. Pero además yo creo que hay que leer la parte resolutiva de la sentencia de 43 páginas del tribunal, que es muy categórica, no es simplemente, bueno, anules el procesamiento, los argumentos que utiliza contra la actuación del fiscal en particular, pero también de la jueza, por ejemplo, cuando dice no se pueden dejar llevar los juicios y las condenas por las campañas, los grupos de presión, las cuestiones políticas, es muy grave, yo creo que es muy grave. Y además voy a terminar con una frase que se la voy a robar a Lorenzo, después de esto, la dijo antes de esto, por lo tanto, yo prefiero mil veces, aún en el error, que este caso es claramente, por lo menos en esta instancia, un error judicial, una justicia como la uruguaya, que condena y que juzga a los políticos por más encumbrados que sean, igual que los ciudadanos, igual, no diferente, desfavoreciéndolo, que otros países muy cercanos donde la justicia no existe. Carlos. Bueno, yo por definición y formación respeto los fallos de la justicia y creo que se puede equivocar o acertar, pero que en este país por lo menos creo que lo hacen de buena fe y sin que jueguen otro tipo de factores eventuales. Leí todo el fallo y leí también la discordia del fallo, porque hay que recordar que hubo un ministro que tuvo su discordia al respecto. Y honestamente, más allá de que el hecho en sí constituya delito o no constituya delito, porque como decía Mercader en esta misma mesa, todos dijimos ya que el delito de abuso de funciones es un poco un delito medio tirado de los pelos y también todos dijimos, creo recordar, que no estábamos pensando que Caloria o Lorenzo hubiesen tenido en esto un interés personal espurio, sino que era un tema de formalidad o de corrección en la actuación. Yo después de leer no solamente la discordia, sino todo el fallo, me ratifico plenamente en que el aval estuvo muy mal otorgado, que hubo una especie de voluntarismo profesional de profesionales muy capaces y muy rigurosos en su gestión, inexplicable, que respondió normalmente y naturalmente a razones políticas, está en la transcripción de las palabras de Lorenzo y Caloria y los dos usan el mismo giro, dicen, acá hay un tema de interés nacional, o sea, pusieron la política, y no digo la política partidaria, eventualmente la política nacional, el país, pero desconociendo normas y criterios realmente en forma absurda e increíble, está la llamada de Lorenzo donde le pido, donde le dice, te pido que le faciliten el aval a la empresa que va a presentar López Mena y después están las palabras de Caloria, que reitero, no sé si es delito o no, estoy al margen de eso, dice, hablé con los servicios del banco, todos me dijeron que no había condiciones para otorgar el aval, pero actué en el entendido que había una garantía del propio Ministerio de Economía y además el compromiso verbal de un importante cliente del banco, López Mena, de honrar el aval. Pero en este país se puede dar un aval de 13.600.000 porque López Mena por teléfono presente a alguien, porque recordemos que después de eso además, porque esta es otra parte importante del fallo, en el fallo repiten la argumentación de Caloria de que no hubo perjuicio, pero no hubo perjuicio realmente, o después de ese episodio tuvo que ir un malón de gente para la oficina de Buquebus, entre el que estaba Caloria y estaba el nuevo secretario de la presencia Guerrero, a decirle como le dijeron a López Mena según lo denuncia el abogado Roca y lo reconoce López Mena, López Mena o bancás el aval o te puede ir muy mal en este país, pero eso no es un perjuicio, o sea, que digan que el aval funcionó cuando hubo que apretar a un particular empresario para que lo firmara que además después no lo pagó, pero además, no sé si se olvidan que para que López Mena firmara y dijera que fuera a pagar hubo que pagarle 150.000 dólares a un abogado que hizo una gestión, además de que el remate en sí frustrado y no debió existir porque no había apostores, hubo comisiones y hubo gastos, o sea, que hubo perjuicios y ahí sí me animo a decir, el error del tribunal es grosero, hubo perjuicios enormes, o sea, pero además está el perjuicio institucional. Lo que dice el Tribunal de Apelaciones es que ni el fiscal ni la jueza fundamentan, explican cuáles fueron esos perjuicios. Esa es una de las críticas. Pero no precisa, yo entiendo que cuando estamos definiendo una figura delictiva como esta, el perjuicio real es algo secundario. El delito, como muy bien lo dijo el fiscal, lo dicen especialistas, es un delito de peligro por el hecho de querer favorecer determinadas circunstancias. No tiene que existir el perjuicio, pero el perjuicio como tal existió. Existió porque el aval no se cobró al día siguiente de mañana sin problemas. La firma que dio el aval se negó a pagarlo. El Código Penal dice que el delito de abuso de funciones se da cuando el funcionario público con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de lo particular. Sí, pero el perjuicio no es necesariamente que se haya perdido la plata. Y la imagen se perdió. Porque hay perjuicio en imagen. Y la imagen de la administración quedó por el piso. La plata que le pagaron el abogado se fueron de la zarca del Estado. La plata que le pagaron al rematador se fue de la zarca del Estado. Claro, pero capaz que lo que faltó fue que el fiscal la jueza pusieran ese. Los 150 mil dólares ta ta ta. Yo no sé si lo pusieron. El Tribunal de Apelaciones en el texto insiste mucho en que ellos tienen que basarse los ministros del Tribunal de Apelaciones tienen que basarse en la prueba en lo que está en los escritos. Ellos dicen los medios de comunicación la polémica pública no cuenta y por ahí es donde ponen el énfasis. Yo cierro con una última precisión. El Banco Central del Uruguay dirigido por un director integrado mayormente por frentistas sancionó al Banco de República con una multa por haber otorgado mal este aval. Pero si lo sancionaron entonces el aval estaba bien dado. Es una cosa que es irrefutable. A ver, yo creo que el doctor Ramela planteó no sé si es delito o no. Bueno, yo pensaba que estábamos hablando de eso. Es decir, del procesamiento y de la revocación del procesamiento. No estábamos hablando de si fue más o menos sagaz porque acá hay otro tema también que es la sagacidad con la que se actúa en el ámbito público para eludir determinadas posibles problemáticas futuras. Pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es si Caloya cometió un delito y si ese delito fue probado y se ameritaba el procesamiento. El Tribunal de Apelaciones considera que no y por lo tanto revoca el procedamiento. Lo que yo creo es que hay un tema, repito, que es pluna y hay otro tema que es el aval. El aval, además, finalmente, no existe más. Fue, digamos, no hubo ninguna pérdida con el aval. ¿Cómo que no? No se cobró todavía. Todavía está envuelta. Todavía está envuelta. Perdón, perdón. Una cuota sola. No, no, una sola. Pero porque no hay cuatro millones y medio de dólares. No, no, pero perdón. Una cuota de las tres. Se está cobrando porque hay una operación financiera para cobrarlo, pero el aval está ejecutado. Entonces, acá no hay un problema. ¿Cómo que no? Lo Pemera empezó un juicio para no pagarlo. Bueno, está bien. Veremos en qué termina ese juicio. Ah, bueno. Como lo veremos, tantas otras cosas. Pero, bueno, el Tribunal tiene un veredicto lapidario en materia de que no hay ninguna probanza, ninguna prueba de ningún tipo sobre el tema de la pérdida. Lo dice con todas las letras y está basado en lo que presentó el fiscal y la jueza. Segundo, vamos a entendernos claros. No estamos hablando del tema pluna. Estamos hablando del aval. ¿Por qué digo esto? Porque sobre el aval no se ha perdido nada. Hay cuatro millones de dólares que son una multa contra nada que cobró quien tenía que cobrarlo. Por lo tanto, no era tan desacertado. Pero, además, dice cosas que yo creo que yo lo voy a profundizar porque, desgraciadamente, me he tenido que comer y leer cosas que no es ni de mi materia ni de mi interés muy, muy grande. Que es toda la parte jurídica. Lo que hoy declara en búsqueda el fiscal es de una gravedad. Es de una gravedad. Declara y pone en el mismo plano en el mismo plano una gestión de un fiscal ante una jueza para liberar un delincuente que la entrega de un aval de una operación bancaria. Lo dice con todas las letras. Lo dice con todas las letras. Y entonces, yo creo que acá, además de todo, hay una realidad. Muchas personas que jugaron un papel y muchos medios que jugaron un papel de realmente linchaje político, pero más que político, moral de Caloya, bueno, tendrían que hablar y están silenciosas. Yo me hago una sola pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el tribunal de apelación hubiera ratificado el procesamiento por parte del juez? Antonio, el mayor perjuicio acá es el de la imagen del país. En una aerolínea internacional que fue cerrada sobre texto de que miles de millones de dólares nos iba a costar mantenerla por los reclamos de Brasil, después se probó que era poquísimo el reclamo, un proceso muy mal llevado. Pero, sobre todo, el armado de ese remate que fue publicitado, que después salió el ministro de transporte a justificarlo, que después se explicó de que el hombre había trucado su nombre porque en realidad después se supo que Cosmo en realidad era un apoderado. Digo, toda esa tramoya que se armó le hizo mucho daño a la imagen del gobierno y a la administración. El perjuicio es para la imagen del país. El país quedó como un país poco serio, un país capaz de montar una farsa de un remate con toda aquella historia. Lo vimos todos por televisión. Fue una cosa trucada, mal hecha de principio a fin. Lo de Pluna es un capítulo lamentable. Yo, una sola precisión. Yo cuando digo, Fernando, no sé si es delito, lo digo porque me es indiferente que sea. Lo de la VAL fue un papelón de todas formas y en todas circunstancias y fue un tremendo error. Si me preguntás, creo que ninguno, ni yo que soy abogado y Marcabel que soy abogado, ni los que estamos acá tenemos la potestad de decir si el delito existió o no porque estamos viendo cuarenta fojas de un expediente que tiene mil. O sea, nos faltan pruebas, nos faltan elementos. Si me preguntás, para mí fue delito. Pero para mí es indiferente que haya sido delito, porque el delito en sí que está atribuido lo considero un delito bastante particular y poco feliz en su redacción. Lo que creo es que estuvo mal hecho. Esa es mi definición, para que quede claro. A diez días de las elecciones nacionales, los responsables de las empresas encuestadoras dan como un hecho que habrá segunda vuelta y algunos analistas advierten que será la instancia más competitiva de los últimos 20 años. Así empieza hoy el recuadro de etapa del semanario Búsqueda que cita, por ejemplo, a Ignacio Suaznávar, director de opinión pública de equipos en un documento que presentó ayer en la Universidad Católica. La elección de 2014 se avizora como la más competitiva de los últimos 20 años, dice, es casi segura la segunda vuelta y será de bandera verde. Pero además dijo otra cosa. En las recientes elecciones de Brasil las encuestadoras registraron movimientos no previstos sobre el último tramo y en este sentido dijo que hay algunas señales que indican que en Uruguay puede suceder lo mismo y reconoció que eso le preocupa. Fíjense la frase que utilizó. Tengo una especie de olfato de que hay un conjunto de electores que pueden variar su voto en plazos más cortos de lo que lo hacían habitualmente en Uruguay. Eso es la política del paraguas. Las encuestadoras hacen el paraguas total, abren la sombrilla, el toldo. Es decir, uno les paga, los que le pagan, yo también compro encuestas, para que haya un mínimo de aproximación. Hago simplemente una reflexión. En el año 99, entre el primero y el tercero, cuando ganó Sanguinetti, había tres puntos. ¿Está? Es muy competitivo. Entonces, ¿fue esto tremendamente competitivo? Y además, ¿será la realidad lo que va a cambiar o será las encuestas lo que van a cambiar? Yo quería señalar, porque es un tema que lo he venido siguiendo desde hace ya bastante tiempo, que es un fenómeno que se da internacionalmente. Es decir, desde hace ya varios años, en las elecciones mexicanas, por ejemplo, fue muy claro, en las elecciones en Colombia, también hubo distintas lecturas, digamos, hasta por bloques de encuestadoras. Es decir, había un grupo de encuestadoras que miraban, tomaban determinadas fotografías más o menos aproximadas, y otro grupo de encuestadoras que tomaban otras fotografías bastante distintas, pero también aproximadas entre sí. Pasó en la Argentina, bueno, en las elecciones de Santa Fe, en las elecciones porteñas. Es decir, yo creo que eso del grupo de electores que modifica su voto a último momento, debería ser un elemento que las encuestadoras tomaran como insumo, ponderaran, porque, es decir, yo estoy haciendo encuestas desde hace un año, me dan esto, pero capaz que es distinto, es como que... Y otra cosa que creo que es un error... Es decir, tienes algo en el tórax, es otra cosa que es un error, es pensar que las encuestadoras pueden pronosticar un resultado. No, dan determinadas proyecciones, toman determinadas fotografías, pero puede haber modificaciones importantes, ¿no? Yo comparto, curiosamente digo, voy a compartir algo de lo que dicen los encuestadores, estoy un poco de acuerdo en que se cubran así, yo tengo la sensación, y también es una intuición, no está basada en nada racional, pero tengo la sensación de que en el electorado hay algo nuevo, algo distinto, este, se ve en la calle, digo, no estamos a una semana, a ocho o diez días de las elecciones, no hay un ambiente, digo, hay en algunos puntos del país, de la ciudad, de las caras, pero digo, hay como un ambiente de sorpresa, de no sé bien qué va a pasar, y eso está transmitido a la opinión pública, está transmitido a la gente, digo, hay como que algo se está incubando por ahí, pero no sabemos muy bien qué es, no descarten sorpresas, muchachos. No, no, yo no las descarto, es más, las he estado prediciendo desde hace tiempo. Yo siempre he dicho acá que no me guío mucho por las encuestas y las hemos visto fallar en Brasil, en Argentina, en México, en muchos lugares. Creo sí que la mirada en su conjunto, lo que ellas expresan como conjunto de determinada realidad, bueno, es un indicio. Y además creo que las tendencias que las encuestas van marcando sobre crecimientos y decaimientos y demás, son un dato que tiene, más allá del margen de error que siempre es amplio, tienen cierta relevancia. Lo que yo creo que hoy parecería que está claro es que hay una elección peleada, de que no vamos a tener como en otros años o en estas elecciones mayorías absolutas y que bueno, que hoy no se puede predecir o decir que el balotaje lo gana fulano mengano. Pero reitero, las encuestas tienen su margen de error, han fallado muchas veces, las tomo como una indicación, como una tendencia que me da la idea y la pauta de que vamos por ese camino. Pero no me extrañaría una sorpresa de última hora con algún movimiento, con algunos cambios. Bueno, el propio Sosnavar, creo que fue él que decía que bueno, que no era descartable que pese a esas fotos de las encuestas que el Frente Amplio pudiera tener mayorías parlamentarias, ¿no? Entonces estamos, bueno, digo, todo es posible, todo y el contrario de todo y no se da así. Luis Eduardo González... Para explicar más las cosas, la última encuesta se hace varios días antes de las elecciones, ¿no? Y se difunde su resultado el jueves previo a la veda, pero no se hizo el jueves. Claro. Pero ¿por qué no hacemos una discusión? Y entonces, claro, si estamos con esto de que puede cambiar el voto de varios de los ciudadanos a último momento, ¿de qué va a servir la última encuesta, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos una discusión en la tertulia después de los resultados con los cuadros arriba de la mesa de la evolución? Pero el jueves que viene tenemos todavía la última tertulia. Pero yo digo después, cuando la gran encuesta. Está bien, está bien. Cuando la gran encuesta. Porque los políticos somos jugados, los administradores son jugados, ¿por qué no vamos a jugar también a los profesionales de la encuesta? A propósito de este entredicho fuerte que se dio hoy entre Esteban Valente y Carlos Ramel, algunos oyentes decían, bueno, sí, pero sabemos que después salen de ahí y son amigos y se llevan bien. Podremos ver efectivamente esa relación entre ustedes dos ahora en el corredor. Yo tengo una buena relación con Carlos, la tenemos y no la quiero perder, más allá de las cosas, porque la política a veces se pone bárbara. Yo no me gusta salirme de la raya. Estamos de acuerdo. ¿Podremos sacar una foto de un abrazo ahora cuando salga? Sí, como no. Yo cuando expresé el término lobista que te molestó, Esteban, no lo hice peorativamente ni mal. Si lo tomaste así te pido disculpas. Y yo te pido disculpas por lo de el gobierno porque si hay algo que he defendido es la diferencia del gobierno Jorge Valle en materia moral. Me consta. Escrita. Como decía mi maestra de tercero, bueno, dense un beso. Capaz que por lo menos conseguimos un abrazo. Si se da, saco la foto y la ponemos donde haya que publicarla, en Facebook, por ejemplo, y en espectador.com.